Buenos días, Egonón, desde Bruselas. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Hoy trataremos las recientes leyes europeas sobre mercados y servicios digitales y las implicaciones de estas leyes para Navarra. Empezamos el webinar con la apertura por nuestra vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Confidencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollón. Buenos días, Egonón, eta hongi etorriak, beste bein Navarrako gobernoan Bruselas anduen ordezkaritzak Europako gai eiburuz antolatoriko diagunaldio neta da. La kisionez, ekimenonek, Europa, Nafarra da, Urdil, Lunaidu, amabose agunden antolatzen oiditugun formazio saio en vides. Presta kunxas saio aguetan, nafarroko edagiei, denesatzen zaizkien, Europako gai nagusia yorratzen ditugun. Decía que buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva jornada organizada desde la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Como ya conocéis algunos, esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días aproximadamente y en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Una acción que se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 21-24 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento que dirijo con el objetivo de acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para Navarra y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva, como Gobierno, a impulsar el trabajo en este ámbito en el que la delegación de Navarra en Bruselas es fundamental ya que monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la ingente cantidad de información que emana de la capital europea. Porque queremos estar presentes en Europa con voz propia, pero también que Europa esté presente en nuestro día a día. Por ello, hoy nos satisface confluir en actos, como esta jornada, en la que se va a abordar un tema especialmente importante como son los mercados y servicios digitales. Las plataformas digitales, como Amazon Google o Facebook, ocupan una parte importante de nuestras vidas en los últimos 20 años. Los beneficios de la digitalización son evidentes, pero algunas de estas plataformas que ocupan una posición dominante en el mercado cuentan con una ventaja desproporcionada sobre sus competidores. Además, pueden influir negativamente sobre la democracia los derechos fundamentales, las sociedades y la economía. A menudo, determinan las próximas innovaciones o la elección de los consumidores y sirven de guardianes de acceso entre las empresas y los usuarios de Internet. Para corregir estos desequilibrios, la Unión Europea ha aprobado en los años 2022 y 2023 la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que constituyen un conjunto único de normas aplicables en toda la Unión Europea. La Ley de Servicios Digitales se centra en crear un entorno digital más seguro para los usuarios y las empresas digitales a través de la protección de los derechos fundamentales en línea. Y para acabar con las trácticas injustas sobre las empresas y consumidores, la Ley de Mercados Digitales fija reglas claras sobre lo que las grandes plataformas de Internet pueden y no hacer en la Unión Europea. Por ello, la importancia de este tema contamos con un panel de lujo. Rafael Pérez Galindo, subdirector general para la Sociedad Digital del Ministerio de Economía, nos presentará las dos leyes europeas. Además, tenemos la suerte de contar con Nacho Moreno, de la Dirección General Conec, de la Comisión Europea, que nos presentará la década digital de la Unión Europea. Por último, desde Navarra, Garbine Basterra, jefa de sección de digitalización empresarial, nos presentará la política de digitalización de las empresas de Navarra. Y yo, Narizaba Laga, coordinador del Polo de Innovación Digital de Navarra, nos contará algunas noticias sobre el Polo. Finalmente, se da la directora del Oficio de Proyectos Europeos del Departamento de Nación Exterior, Silvia Ofer, quien clausura el seminario. Como decía, tratamos de acercar la realidad europea y hacerla más asequible, y lo hacemos por nuestra vocación europeísta, porque defendemos que, construyendo entre todos y todas Europa, impulsamos el desarrollo de Navarra. Gracias, por lo tanto, a los y las ponentes que nos acompañáis hoy, y a todos los que participan en esta jornada, que aún seguro va a resultar muy ilustrativa, y que esperamos que se vea también enriquecida con vuestra participación, porque en última instancia lo que queremos es fomentar más Navarra en Europa, y más Europa en Navarra. Esquerri Casco, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Empezamos entonces con Rafael Pérez Galindo, Subdirector General para la Sociedad Digital del Ministerio de Economía, que nos va a contar las dos leyes. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la delegación del Gobierno en Navarro, en Bruselas, por la oportunidad de participar en este webinar, que es un placer interesantísimo. Para mí es un placer estar aquí, y tratar de dar unas pinceladas generales sobre estos dos importantísimos reglamentos europeos. Voy a centrarme un poquito más en la Digital Services Act, en la DSA, sobre la que soy directamente responsable, y también daré unas pinceladas posteriormente sobre la Digital Markets Act, que es igualmente importante. Bueno, comenzaré brevemente contextualizando cuáles son las competencias de esta subdirección general dentro del Ministerio de Transformación Digital, que ahora éramos economía hasta hace poquito, pero ahora somos un ministerio independiente. Y, como decía, nuestras competencias centrales en la regulación y la supervisión de determinados aspectos de la prestación de servicios digitales horizontales. Esto incluye su régimen jurídico, incluye otros aspectos como identificación electrónica, servicios electrónicos de confianza, como puede ser la firma electrónica, puede ser la privacidad en las comunicaciones electrónicas, gobernanza de datos, es decir, tenemos un amplio elenco de normativas que se han estado desarrollando en los últimos años, fundamentalmente, por supuesto, liderados desde Bruselas, desde la Comisión Europea, puesto que la prestación de servicios transpronterizos digitales exige una armonización a nivel europeo en los diferentes Estados miembros, que no se conseguiría a través de legislaciones nacionales. Pasando ya a lo que es la Digital Services Act, es importante saber un poquito cuál es su objetivo y por qué necesitábamos una DSA más pronto que tarde. Tenemos que tener en cuenta que la regulación horizontal que venía estando vigente en relación con la prestación de servicios digitales intermediarios es una directiva del año 2000. La directiva 2000-31 ha permitido el desarrollo de servicios digitales intermediarios de forma explosiva. Estamos hablando de intermediarios de Internet como un concepto jurídico que se refiere a servicios de transmisión, servicios de catching, servicios de hosting, en el cual se engloban desde redes sociales hasta marketplaces, cualquier tipo de servicios, de plataforma, que utilizamos en nuestra vida diaria. En consecuencia, tener una legislación que ya tenía 20 años, que regulaba este tipo de servicios, exigía un poquito de ambición a la hora de poner un poco de orden en relación con cuál es su responsabilidad, cuáles son las obligaciones de diligencia de vida a las que debían someterse. Y por eso acogimos con mucha satisfacción la propuesta de la comisión hace ya tres años para estabilizar servicios exactos. Como decía, desde el Ministerio hemos sido muy activos en la negociación de este reglamento, pues su importantísima repercusión en la prestación de servicios, en los usuarios, en la protección de los derechos. Es importante aquí también enlazar con la Carta de Derechos del Gobierno de España, que se aprobó en 2021, y que viene a reflejar muchos de los aspectos que luego se ven endormativizados, se ven positivizados en este tipo de normas. Como decía, teníamos una norma de hace 20 años transpuesta en España a través de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información de 2002, al SSI, que es una ley bastante conocida también. Y, aparte de permitir el desarrollo de la economía digital, esta directiva también había puesto de relieve que no solamente se trata de desarrollar la economía de la sociedad digital, sino también de afrontar determinados riesgos, determinadas cuestiones que afectaban a la prestación de servicios en relación con los usuarios y que también debían ser abordadas. Ahora comentaré un poquito cuáles son las diferentes obligaciones que se establecen sobre los prestadores de servicios de plataforma para tratar de afrontar estos riesgos. Por supuesto, hay un debate doctrinal jurídico muy importante sobre cuál es el régimen de responsabilidad que deben ser sometidos estos prestadores. Estamos hablando de cuestiones muy, muy sensibles, como, por ejemplo, la moderación de contenidos en Internet en redes sociales. Entonces, es importante encontrar ese equilibrio entre la necesidad de fomentar el desarrollo de la economía de los servicios digitales, pero al mismo tiempo equilibrarlos con el respeto a los derechos y libertades de todos los usuarios y de todas, por supuesto, también las empresas que tienen su tráfico jurídico en Internet. Es importantísimo señalar que los principios básicos de la Directiva de Comercio Electrónico no se han alterado. Estos principios básicos sobre los cuales se ha construido la economía de Internet son para las plataformas, es el principio de no monetización general de contenido, el principio de responsabilidad limitada por los contenidos que alojan las plataformas y el principio de país de origen. El objetivo de la DSA, como decía, al final es conseguir un correcto funcionamiento del mercado único digital. Se establecen unas reglas armonizadas para estos tres tipos de prestadores de servicios intermedios que comentaba al principio. Para nosotros fue también una alegría que se eligiese la figura jurídica del reglamento, puesto que una nueva directiva que hubiese tenido que ser transpuesta a la legislación nacional hubiese supuesto un riesgo de fragmentación en el mercado único digital. También es positivo que, y es importante decirlo porque hay un poco de confusión a veces, observo, la DSA no deroga la directiva del año 2000, sino que desgaja determinados artículos, los desarrolla reglamentariamente y establece nuevas obligaciones para los prestadores de servicios y en concreto para las plataformas y las grandes plataformas que ahora comentaré. Es importante señalar esto, las obligaciones de diligencia debida varían en función del tamaño de la plataforma. También es importante comentar, como decía, que esta es una norma horizontal. Se establece un régimen jurídico básico de responsabilidad y obligaciones de diligencia debida, pero es una norma que es horizontal, es transversal y se entiende sin perjuicio de otros reglamentos o de otras leyes que, de forma vertical, de forma sectorial, desarrollen determinadas obligaciones adicionales. Estoy refiriéndome aquí, por ejemplo, a la directiva de copyright, estoy refiriéndome al reglamento europeo contra el contenido terrorista online, que establecen este tipo de normas, que establecen obligaciones, establecen condiciones adicionales concretas sobre determinados contenidos en función de su diferente tratamiento. Como decía, hay unos, por no perder aquí mucho tiempo, como el tiempo es limitado, voy a comentar también el hecho de que las grandes plataformas han sido ya designadas, una primera remesa de grandes plataformas por parte de la Comisión Europea, se han designado, si no me equivoco, 19 grandes plataformas, son aquellas que tienen más de 45 millones de usuarios activos en la Unión Europea. La Comisión nos informa que van a realizar una segunda remesa de designaciones ahora, justo antes de Navidad, probablemente hoy es viernes, yo creo que ya la semana que viene. Desde luego, en esta primera remesa de plataformas online y de buscadores online de gran tamaño están, por supuesto, las grandes, está Google, está YouTube, está Apple, está Amazon, para que tengamos un poco en cuenta cuál es el ámbito subjetivo de aplicación de lo que es este reglamento. Y es importante también hablar de la supervisión. Como estamos hablando de plataformas que establecen, a veces, paradigmas, tienen una capacidad de influencia importantísima sobre la sociedad y pueden llegar a afectar de forma sistémica a cuestiones tan importantes como la salud pública, como la seguridad pública, procesos electorales, por supuestísimo a los menores. Entonces, esto implica que los riesgos sistémicos en los que pueden incurrir estas plataformas, que deben ser evaluados por ellas, afectan al conjunto de la Unión. Entonces, por primera vez, se ha conseguido que estas plataformas, en relación con la gestión de los riesgos sistémicos que pueden afrontar, sean supervisadas en exclusiva por la Comisión Europea. Esto es muy importante porque, como sabéis, no es ningún secreto, que hay muchas críticas al principio de país de origen en relación con países como Irlanda, donde se sitúan las grandes plataformas, porque existen ciertas dudas sobre que la supervisión sea uniforme o corresponda a los estándares que corresponden al conjunto de la Unión. Entonces, para este tipo de plataformas y para este tipo de cuestiones de riesgos sistémicos, es muy importante que la Comisión se ha arrogado la competencia, bueno, no se la han arrogado, los colegisladores, es decir, el Parlamento y el Consejo, han acordado que la Comisión sea competente de forma exclusiva para esta supervisión. Cada país, cada Estado miembro, tiene que designar un coordinador de servicios digitales que supervisará un conjunto de obligaciones de diligencia debida para el resto de las plataformas y también de forma compartida para las plataformas para algunas cuestiones. Y es importante comentar también que la DSA establece muchísimas obligaciones en relación con desinformación, establece muchas obligaciones que van encaminadas de transparencia, por ejemplo, para sistemas de recomendación algorítmica en las plataformas, para la publicidad. Hay una protección muy importante para los menores en relación con la protección de datos, por ejemplo, se establece la prohibición de que se pueda perfilar a los menores o que se puedan utilizar datos de categoría especialmente protegida en el Reglamento General de Protección de Datos para publicidad. Estos son solo unas pequeñas pinceladas que os quería dar sobre cómo realmente la DSA no es una norma, digamos, de alto nivel, donde se establecen determinados principios que luego al final, digamos, que no terminan de tener un impacto sobre la operativa de las plataformas. Sí, hay muchísimas obligaciones, muchísimas cuestiones que las plataformas tienen que empezar a implantar desde la entrada en vigor de la DSA, que de hecho para las grandes ya está en vigor, y para las demás empezará el 17 de febrero. En ese momento deberíamos tener designado un coordinador de servicios digitales nacional que se coordinará con la Comisión Europea y con el resto de coordinadores y también estamos preparando, por supuesto, una modificación legal de la ley 34-2002 de la LSSI porque evidentemente esa transposición de la directividad del 2000 tiene que adaptarse a lo que es el nuevo reglamento. Voy a dejar aquí la parte de DSA porque creo que hubo un poco mal de tiempo. Voy a también hablar un poquito de la DMA, este reglamento que también se aprobó en 2022 y que tiene como objetivo hacer más equitativo y competitivo el sector digital mediante la designación de gatekeepers, también se habla muchísimo, es también muy mediático, que cumplan determinadas condiciones no solamente de usuarios, sino también de cuota de mercado en la Unión Europea. Se trata de 45 millones de usuarios activos, esto es igual que en la DSA, es el 10% de la población de la Unión y que tenga 10.000 usuarios profesionales activos anuales y prestar un servicio básico de plataforma en los tres estados miembros. Entonces, aquí, por supuesto, el ámbito de aplicación es un poco confuso en relación con la DSA porque al final son conjuntos que tienen una intersección parcial, entonces se encuentran desde servicios en terminación en línea, app stores, motores de búsqueda, redes sociales, determinados servicios de mensajería, intercambio de vídeo, asistentes virtuales, navegadores web, es decir, como veis en todos los servicios que pueden eventualmente actuar de gatekeepers en un mercado y alterar el buen funcionamiento de la competencia. Se define una lista de obligaciones específicas que los gatekeepers deben observar. Hay una lista de prohibiciones que son comportamientos que en ningún caso pueden realizar. Y aquí también hay una diferencia importante con la DSA y es que la Comisión Europea se erige en autoridad única supervisora. Entonces, no he comentado la DSA, pero en la DSA hay un régimen de sanciones muy serio sobre las plataformas que puede llegar hasta el 6% de su facturación. Aquí en la DMA llega incluso hasta el 10%. Bueno, igualmente se prevén mecanismos de cooperación entre los diferentes estados miembros y en España la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pues tiene las funciones atribuidas de supervisión en relación con esto, incluyendo la relación de investigaciones, etc. Entonces, la DMA entró en vigor el 1 de noviembre de 2022. Entrará en vigor lo que son las obligaciones el 6 de marzo del año que viene para los diferentes gatekeepers. Es decir, estas normas entran ya en vigor en febrero o marzo, como os digo. Estamos a pocos meses de que por fin sean ya aplicables a estos grandes coches de servicios. Y así de entrada se han designado guardianes de acceso, gatekeepers, se han designado alfabet, es decir, a Google, Amazon, Apple, ByteDance, TikTok, Meta y Microsoft, incluyendo 22 servicios básicos de plataforma. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, como os digo, la implementación de las dos normas. En un par de meses, tres meses, tendremos ya todas las obligaciones en vigor. Y os animo a seguir atentos a estos temas que son realmente interesantes. Y yo creo que se ha avanzado muchísimo en la protección de los derechos, como digo, tanto de los usuarios como del resto de empresas que operan en el ecosistema de Internet. Muchísimas gracias. No te oímos, Beatriz. Bueno, supongo que Beatriz me ha presentado, pero no le oigo. Primero eso, agradecer a la Oficina de Gobierno de Navarra en Bruselas la oportunidad de divulgar este Digital Decay Policy Program, que es en lo que es una de las partes importantes del trabajo de Digiconnect en estos momentos. Agradecer también a la clara y concisa presentación que ha hecho Rafael, el DSI del Digital Service Act, que es algo muy importante y fue un logro para Digiconnect. fue algo clave para el año 2022 y que os confieso que fue bastante celebrado dentro de nuestro directorado. Comentar que totalmente de acuerdo con Ana, con la vicepresidenta, con Ana Hoyos, en la importancia de ser proactivo y de entender cuán importante es para nuestra vida diaria lo que se hace aquí desde Europa, desde Bruselas, que nos afecta ahí mucho. En concreto, comentar que en la presidencia española, que está llegando a su fin, la verdad es que España con este gobierno ha sido muy proactiva y se ha centrado mucho en la parte digital. España ha sido una de las que ha puesto más esfuerzos en la parte digital en su Recording and Resilient Plan y que, como bien ha dicho Rafael, está pendiente del desarrollo de la regulación secundaria en este tema del Digital Single Act y con el tema del registro de las plataformas y de los divulgadores youtubers y demás. Entonces, que se sigue muy de cerca esto aquí en nuestra oficina en Digiconnect y es importante, pero la idea es hoy aprovechar para presentaros el Digital Decade, aunque voy a hacer una presentación rápida y ahora podréis tener, si soy capaz de compartir la pantalla. Perdón, bueno. No sé por qué no puedo compartir, las pruebas las hacemos y funcionan, esto es como en la tele, pero no soy capaz de compartir la pantalla, no sé por qué. No sé si me oyes Beatriz y si puedes poner tú la presentación, pero, si no, en cualquier caso, os llegará la presentación vía e-mail para aquellos que estéis interesados y lo importante que queremos comentar es que el programa de políticas de la década digital corresponde al objetivo de la Unión Europea de empoderar empresas, personas y la sociedad en general en un futuro digital, ¿no? Más próspero, sostenible y centrado en las personas. Está en vigor desde el 9 de enero de 2023 y incluye una visión, los objetivos y unas metas concretas. Y lo que es más importante todavía, un mecanismo de gobernanza. Se trata no de poner unos objetivos comunes, que es algo muy importante. Ya con el plan se dio un paso adelante porque se financió una serie de políticas de recuperación y resiliencia para toda Europa con fondos respaldados por toda la Unión Europea y ahora se plantean una serie de objetivos comunes, no por país, sino... Perdona, Nacho, te he compartido la presentación... Ah, vale, 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 sí, estaba siguiendo la mía. Sigue adelante, pasa un par de... Pasa un adelante. Esto es lo que acaba de comentar, una visión de los objetivos. Y como veis, el destino es tener... Se ha hecho una declaración sobre derechos y principios digitales, que esto está muy en la línea con el Digital Service Act y todas estas cosas que se están haciendo, como ya le ha dicho Rafael, son un montón de regulaciones que se han estado haciendo desde el punto de vista digital, incluso, por ejemplo, con la nueva regulación sobre inteligencia artificial, que Europa es pionera en esa regulación. Una serie de objetivos digitales en cuatro pilares, que son habilidades, infraestructuras, empresas y servicios públicos, y lo que se busca es una soberanía y una resiliencia y sostenibilidad. Se ha realizado este programa y una comunicación, esta de la brújula digital. Pasa a la siguiente slide. Entonces, está centrado, como decimos, en personas, sociedad, liderazgo y soberanía y la transición verde también, porque es importante que todo esto sea sostenible desde un punto de vista de las infraestructuras y del impacto que tiene en la huella de carbono que deja toda esta sociedad. Siguiente diapositiva. Entonces, como os comentaba, se centra en cuatro pilares, habilidades, gobierno, empresas e infraestructura. En cuanto a habilidades, pues, lo que se busca es que haya más especialistas TIC y con un buen balance de género y que haya un mínimo de un 80% de la población con habilidades digitales básicas. Se trata también de que haya unos servicios públicos 100% online, que haya acceso a la salud desde el punto de vista digital también, que puedas acceder a tu perfil clínico, a tu historia clínica y que haya 100% de identidad digital en toda Europa. También son importantes las infraestructuras porque son habilitadores básicos para la digitalización. Conectividad gigabit para todos, que seamos capaces de tener semiconductores aquí en Europa, que nos autoabastezcamos y que tengamos uso de las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Pues, generar la primera computadora digital, que haya 10.000 nodos en Edge y Cloud, porque es importante que queremos hacer todo en la nube, pero hay que entender que tenemos que tener capacidad de computación en el filo, tenemos que tener nodos cerca de donde se producen los datos, porque con el Internet de las cosas se van a producir muchísimos datos que tienen que ser tratados de forma rápida. No tiene demasiado sentido mover toda la información a un sitio, a veces sí lo tendrá, pero no siempre. Entonces, es importante tener capacidad de computación cerca de donde se producen los datos para poder tomar decisiones. Adoptación de la tecnología para el 75% de las empresas, de inteligencia artificial, de Big Data y de Cloud, tener más innovadores, es decir, aumentar el número de, duplicar en concreto, el número de unicornios. Unicornios son empresas de propiedad privada, que no son participadas, no están en bolsa, que tienen un valor de más de un millón de dólares y que haya los adoptantes tardíos, que más del 90% de las pymes europeas alcancen al menos un nivel básico de digitalización. Siguiente. Entonces, ¿por qué es esto innovador desde el punto de vista de la Comisión? Nosotros, cada año, vamos a hacer un análisis del Estado de los Países. Entonces, ahora mismo estamos lanzando el nuevo, porque el último se hizo en junio, pero al final se publicó ahora en septiembre, pero estamos en un ejercicio anual en el que vamos a analizar cuál es el Estado de los países, siguiendo unos KPIs y dando unos valores a esta digitalización que van a estar vinculados con lo que se conocía como el DESI en el Digital Economic and Society Index que estudiaba cómo estaban y estudia cómo está la digitalización de los distintos países. Lo vamos a evaluar, pero así como antes hacían rankings por país y viendo cómo estaba cada uno, lo que ahora estamos haciendo es analizar cómo estás de cerca para hacer tu colaboración en los distintos objetivos que nos hemos planteado como Europa, ¿de acuerdo? Porque es posible que tú contribuyas más en uno y menos en otro, ¿de acuerdo? Y no se trata de poner rankings, aunque sí que haremos seguramente valoraciones de grupos de cómo se está colaborando, pero en común. Y para ello cada país ha hecho un roadmap, una previsión del cronograma de implementación que va a hacer cada país para conseguir esos objetivos. Entonces, ese cronograma se va a ir modificando en función de cómo esté cada país alcanzando los objetivos o no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces, como decía aquí, en esta, el informe anual es la llave que nos va a abrir este ciclo, este ciclo virtuoso en el que medimos, hacemos un análisis de todas las trayectorias que estaban propuestas por los países, vemos cómo están en su previsión para alcanzar los objetivos, vemos cómo colaboran en los distintos proyectos plurinacionales, los proyectos que son de interés especial para la Unión Europea, en los que, por ejemplo, están los Digital Innovation Hubs, como el IRIS, que nos van a presentar después, que es algo muy importante para las empresas y identificar los gaps que existen y hacer recomendaciones. Hasta ahora, los informes que hacíamos se limitaban a un análisis y decir cómo estabas y las recomendaciones eran no tan elaboradas como las que estamos haciendo ahora. Y la idea es, pues, poder hacer esas recomendaciones muy customizadas para los países. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí simplemente damos una serie de datos en cifras que hemos movilizado muchos esfuerzos para conseguir este informe de la década digital. Siguiente diapositiva, siguiente diapositiva, es lo mismo. La idea es eso, el papel del DESI renovado, el DESI, que la gente estaba tan familiarizada con él. Sigue estando ahí, pero la idea es que intentamos que esté alineado con el esfuerzo común, no tanto por país, siguiente diapositiva, como con el común, ¿de acuerdo? Como veis, lo que se mide ahora es el total de los esfuerzos. Como veis, estamos bastante cerca en cobertura 5G o en Very High Capacity Networks, redes de alta capacidad, pero todavía tenemos mucho que hacer en algunos de los esfuerzos. En la transformación digital de las empresas, que es algo clave y para el que el IRIS será clave también para ayudar a la digitalización, en el que España ha puesto mucho esfuerzo económico político y político para que esto tenga un impacto grande en la digitalización, las skills, que como decía, tanto las infraestructuras como las digital skills, las habilidades, son habilitadores básicos para el tema. Y siguiente diapositiva, y los servicios públicos, España está muy bien, y seguimos con la diapositiva, como veis, el DESI sigue estando ahí, vemos que España sigue teniendo una buena capacitación en cuanto a skills, siguiente diapositiva, lo tenemos también en infraestructuras, España es pionera y está en los países en cabeza, tanto como en 5G como en fibra, siguiente diapositiva, siguiente diapositiva, han saltado varias diapositivas, pero bueno, lo importante, como decía, pues en España sí que tiene que hacer un esfuerzo importante en digitalización de las empresas, especialmente en la pequeña y mediana empresa, y que la verdad es que Navarra está bastante mejor que la media española, y los esfuerzos, es decir, que Navarra está bastante bien considerada aquí en Europa, y los esfuerzos, la verdad es que tienen su fruto, siguiente diapositiva, los servicios públicos en España está muy bien, y lo que se trata es de hacer eso, un informe anual con una oferta propuesta colectiva, un esfuerzo colectivo que se propone un camino a seguir, en el que nosotros hacemos las recomendaciones. Ahora, vente pasando a las diapositivas, que esto son las expectativas, como veis, que se requiere un esfuerzo, un cambio de trayectoria, con lo que en todos los casos llegaríamos a un punto con las expectativas que hay ahora, que requiere un cambio de dirección, ¿de acuerdo? Y que desde todos los países está haciendo un gran esfuerzo y que desde aquí se sigue como algo clave, se está intentando, como bien ha explicado Rafael, poner, dar a la comisión capacidades de actuación y se pide también a los estados miembros que tengan capacidades de actuación para la aplicación de esta regulación y la verdad es que puedo decir que se sigue muy de cerca, yo soy el coordinador de país de Letonia y de Portugal, pero soy backup de España y participo en las reuniones de seguimiento con España y he de decir que se sigue muy de cerca, ¿de acuerdo? Y bueno, como decimos, estos son los proyectos de especial interés para la comisión que están centrados en infraestructuras, en gobierno, en skills y en empresas y yo creo que con esto acabo porque no quiero alargar más, sí que quiero explicar que desde la comisión somos bastante accesibles, la gente no solo que nos gusta ser parte y tomar participar en este tipo de eventos de concienciación y de divulgación sino que nos interesa conocer el día a día de los países, de las regiones así que hay que ser proactivos, ya te digo que yo participo del Connect Union Facility y nos interesa conocer los proyectos que están ahí porque nosotros hacemos las convocatorias y una parte importante es colocar el dinero, nosotros tenemos unos objetivos de aumentar unos indicadores y esos indicadores son indicadores importantes para lo que queremos, las políticas que queremos mejorar pero otro indicador importante es colocar el dinero si tú realizas un proyecto un programa de ayudas y para mejorar algo y o no mejoras lo que querías mejorar o no consigues colocar el dinero porque no había proyectos suficientes pues es algo que no es no es buen indicativo del programa y de la política que estás intentando desarrollar y por eso el conocer los proyectos te permite aquellos proyectos interesantes que estén colocados de forma adecuada entonces quiero decir que Navarra es la verdad que es muy activa en esta circunstancia y que si tenéis cualquier proyecto por favor acudid a la oficina de Navarra en Bruselas o al servicio de Silvia para este tipo de cosas ¿de acuerdo? un placer y cualquier pregunta que queráis hacer luego la contestaremos gracias muchas gracias Nacho bueno pasamos ahora a Navarra y para ello contamos en primer lugar con Garbine Basterra jefa de sección de digitalización empresarial del gobierno de Navarra y que nos va a contar la política de Navarra de digitalización de empresas adelante Garbine no te oímos Garbine vemos tu presentación buenos días ahora sí muchas gracias por la oportunidad de participar y poder compartir las acciones que estamos realizando desde el general de fomento empresarial bueno por poner en cuenta que estoy un poco en línea con la última parte que está comentando Nacho nosotros también vamos intentando medir y evaluar todas las acciones que vamos realizando desde el gobierno de Navarra y sobre todo alinear las acciones y políticas que vamos desarrollando con las necesidades reales de la empresa entonces por situar y poner un poco el contexto las acciones que se realizan desde el gobierno general haré mención a un estudio que se realiza periódicamente y este año se hemos abordado junto con Nasdaq CIES y AIM es un estudio que tiene como objetivo realizar el diagnóstico de la transformación digital del tejido industrial navarro para ver cuál es el punto de partida en el que nos encontramos periódicamente anualmente el objetivo es que las acciones que se vayan a realizar desde el gobierno general vayan alineadas con las necesidades reales de las empresas en los diferentes ámbitos clave en materia de digitalización anualmente repetimos el estudio para evaluar el impacto que han tenido las acciones realizadas durante ese periodo y conocer en qué grado están disimulando las empresas las oportunidades que aporta la digitalización de cara a optimizar sus procesos reducir costes y ser más eficaces en ejemplos como reducir tiempo de inactividad de los procesos capacidades de fabricar más productos y hacerlos más rápidos en definitiva poder obtener mayor rentabilidad este estudio se ha convertido en una referencia para el análisis de la transformación digital en la industria navarra siendo un barómetro multinacional con el que poder contrastar la evolución de la industria en digitalización la digitalización que es un área estratégica y transversal para el desarrollo económico de la acción navarra cuenta con un tejido industrial diverso y heterogéneo compuesto por empresas de diversos sectores tamaños y facturación donde el grado de madurez digital es muy dispar en función del tamaño de las empresas en general cuanto mayor es la empresa el tamaño más avanzado están en los procesos de transformación digital sin embargo todas ellas deben asimilar la digitalización como factor clave para ser más competitivos para mejorar la competitividad navarra cuenta con un tejido industrial muy variado como ya hemos comentado y en el que prevalecen las empresas con menos de 10 personas empleadas estas personas estas empresas afirman que la transformación digital tardará en llegar a sus organizaciones por lo que es muy importante acompañar a estas empresas en su proceso de transformación digital para no dejarlas atrás el objetivo es no dejar a nadie atrás intentar acompañar y comenzar un poco esa cultura será necesario para ello concienciar y sensibilizar en primer lugar a los equipos directivos de las organizaciones y posteriormente ofrecer apoyos económicos que impulsen la implantación de soluciones digitales ya que otra de las principales barreras con las que se encuentra la industria a la hora de intentar abordar proyectos de transformación digital es en materia de falta de capacidad económico-financiera por tanto ofrecer a estas organizaciones apoyos subvencionados que apoyen la implantación de nuevas tecnologías y abordar el camino hacia la transformación digital es esencial para impulsar la transformación digital del territorio bueno concretamente desde la dirección general un poco en línea con esto último que iba comentando tenemos una convocatoria de ayudas abierta por un millón de euros con la finalidad de fomentar la evolución tecnológica o transformación digital de las pibes mediante la implantación de soluciones TIC y mediante tecnologías habilitadoras digitales aquí subvencionamos dos tipos de proyectos de implantación el proyecto uno de los tipos de proyectos que subvencionamos es las soluciones TIC aplicadas a la transformación digital de la empresa y ahí tenemos una segunda línea que subvencionamos las oportunidades de transformación digital detectadas en los planes de transformación digital de las empresas asimismo también es una demanda de la industria navarra poder contar con personas expertas en materia de digitalización que acompañen y asesoren sus procesos de transformación digital bueno desde el gobierno navarra uno de los ámbitos clave que se está impulsando desde la edición general es la cultura del dato y esto va muy en línea con estos proyectos prioritarios dentro de la región tanto a nivel de la región como a nivel europeo por ejemplo tenemos la creación de la oficina del dato de gobierno navarra que lo ha abordado se ha abordado desde el servicio de avance digital de la edición general de telecomunicaciones y digitalización y también tenemos el proyecto por ejemplo de Gaia X que es foro de espacios de datos europeos a nivel de la unión europea para apoyar la mejora de la cultura del dato en las empresas se están impulsando desde gobierno navarra en concreto desde nuestra edición general dos programas diferentes un programa de captura de datos y otro el programa de laboratorio de ciencia de datos tras cuatro ediciones del laboratorio de ciencia de datos se identificó un área de trabajo crítica para el avance de la digitalización en la industria navarra la captura de datos de calidad para poder aplicar de forma exitosa las técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial si no tenemos datos de calidad no podemos abordar proyectos de ciencia de datos ni favorecernos de los resultados que podríamos tener a la hora de abordar este tipo de proyectos por este motivo en el año 2022 la edición general de formación empresarial lanzó el programa denominado captura de datos por el que mediante una formación es una formación 100% online y que se estableció como objetivo de concienciar a las empresas en la necesidad de capturar datos relativos a su actividad y darles unas pautas para hacerlo de forma correcta la acción formativa de captura de datos tiene como objetivo el impulsar que las empresas de tejido industrial navarro se conviertan en empresas basadas en datos queremos fomentar la cultura del datos este programa es la base para la concienciación de la importancia de la correcta recogida de datos para que en un futuro puedan hacer uso de estos se busca introducir a las empresas en campos como la ciencia de datos IOT o Virata de manera que reciban opciones de cómo empezar a recoger datos de calidad en un futuro para poder llevar a cabo proyectos que les proporcionen información valiosa para su día a día con el objetivo de obtener rentabilidad en sus procesos optimizarlos y en definitiva ser más competitivos actualmente se cuenta con la primera edición del programa de captura de datos ya finalizada en la que ha tenido muy buena acogida se trata de una formación de nivel básico que se diseñó y se habilitó en el año 2022 y se ha puesto a disposición durante el año 2023 a lo largo del año 2023 se ha trabajado en una segunda edición que incorpora contenidos más avanzados profundizando y clarificando los conceptos vistos en ese nivel básico que ya lo han ido realizando diferentes partidos el contenido teórico sobre captura y sistematización de datos es común para todo tipo de empresas pero tiene una parte práctica que se presenta mediante unos casos específicos identificando el tipo de sector al que pertenece la empresa o el participante con el objetivo de hacerlo un poco más alineado a las necesidades que se pueda encontrar la empresa o el participante a la hora de realizar este iniciativo la iniciativa de laboratorio de ciencia de datos nació en el año 2019 impulsada por la dirección general de gobierno empresarial como con el principal objetivo de promover la aplicación del Big Data en las empresas del sector industrial y TIC de Navarra se han realizado cuatro ediciones con periodicidad anual en cada edición han participado dos empresas industriales y dos empresas TIC en todas las ediciones se ha planteado un programa de formación específica para empresas del sector industrial y TIC de Navarra y se ha contado con el asesoramiento de una empresa externa experta en ciencia de datos para facilitar el desarrollo de un proyecto concreto a propuesta de la propia empresa del sector industrial para la pareja empresa industrial TIC desarrolla un proyecto de ciencia de datos con el apoyo de empresas consultoras expertas en ciencia de datos resaltar que es una iniciativa muy práctica aunque tiene esa parte teórica pero que da a las empresas la oportunidad de realizar un proyecto real con la propia posibilidad de la empresa industrial de realizar un prototipo que luego es útil para implantarlo en su empresa por tanto el programa de ciencia de datos y el de captura de datos son complementarios para la consecución del objetivo de fomentar el uso de técnicas de ciencia de datos en el tejido empresarial Navarra ya para finalizar hacer hincapié en que queda mucho camino por hacer sobre todo en materia de concienciación y cultura que el tejido empresarial sea consciente de las ventajas que les aportaría y realizar la transformación digital pero hacer una transformación digital dentro de una hoja de ruta es de vital importancia que las empresas responsables dentro de las empresas vean y compartan esta importancia de iniciar el camino de la transformación digital muy importante poner el foco en que las empresas realicen el proceso de transformación digital como comentaba disponiendo de una hoja de ruta y que vaya alineada con una planificación ordenada y que vayan digitalizando acorde a un plan que ya tengan estratégico que tengan que identificar la transformación digital debe acompañarse con la capacitación del personal en este ámbito en digitalización y bueno como ya hemos comentado que una parte de la presentación ha sido muchas empresas no capturan datos y en caso de hacerlo lo realizan de manera manual por lo tanto desde gobierno navarra continuaremos impulsando acciones dirigidas como el programa de captura de datos y la evaluación de la eficiencia de datos con el objetivo de que se vaya estableciendo esta cultura de datos y por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Garbine seguimos en navarra y ahora contamos con Jonas Rizabalaga que es coordinador del polo de innovación digital de navarra y nos va a contar algunas novedades sobre el mismo adelante muchas gracias Beatriz voy a compartir pantalla a ver si me puedes confirmar que se ve bien si se ve vale pues muchísimas gracias y bueno también dar la enhorabuena a la delegación del gobierno navarra en Bruselas por organizar este evento que la verdad que creo que está muy bien organizado en el sentido de que hemos visto primero cómo está el marco de la legislación en materia de digitalización en Europa después con Nacho presentando un poco cuáles son los objetivos en materia de digitalización también a nivel europeo y por parte de Garbine pues identificando algunas de las iniciativas y políticas que se están recalcando desde el gobierno de Navarra ahora conecta muy bien con una de las iniciativas más relevantes que también se potencian desde el gobierno de Navarra que es el polo de innovación digital el polo de innovación digital tiene como misión actuar como ventanilla única de la digitalización e innovación en Navarra y para ello el gobierno de Navarra ha impulsado y ha agrupado 37 entidades público-privadas que participan en esta en esta iniciativa así empresas públicas como Nasertic Tracasa Animsa centros tecnológicos las universidades y también asociaciones clusters y colegios están implicados para tratar de actuar de puente entre servicios digitales y que actuemos de puente entre la oferta y demanda proveyendo servicios que de verdad se necesitan en materia de digitalización en Navarra el polo nace para impulsar la innovación de transformación digital y actúa como punto de referencia y lugar al que acudir donde aquellas entidades que no sepan muy bien por dónde arrancar o aunque lo conozcan acudan al polo de innovación digital para así tener respuesta de qué servicios hay a día de hoy disponibles en Navarra y que pueden ayudar a resolver estas necesidades que puedan tener las propias entidades o la ciudadanía en general como veremos a continuación recalcar que el polo de innovación digital no provee servicios sino que actúa de catalizador entre la oferta y demanda de unos servicios digitales que queremos que respondan a las necesidades que hay a día de hoy en Navarra y en ese sentido también la labor que se hace que se realiza desde el gobierno de Navarra con este diagnóstico para identificar estas necesidades de las empresas en materia de transformación digital la verdad que es clave para continuar avanzando también remarcar que el polo de innovación digital de Navarra fue reconocido por la Comisión Europea para formar parte de la primera red de los European Digital Innovation Hub de la Comisión Europea esto además de ser un gran reconocimiento doto de recursos para que entidades navarras pudieran trabajar en este objetivo y en esta labor que es el polo de innovación digital y del mismo modo también financió por parte tanto de la Comisión Europea como del gobierno en España de financiación para financiar un total de 80 servicios en materia de digitalización y los cuales están a disposición de las pymes y de las empresas en Navarra a día de hoy por lo tanto como veremos ahora hay distintos servicios que están disponibles y que es nuestra responsabilidad también hacerlo llegar a las pymes Navarra para que puedan avanzar en materia de digitalización del mismo modo queremos crear espacios de colaboración público-privados estos se pueden proveer por parte de las propias entidades que provean los servicios pero adicionalmente estamos trabajando para inaugurar la sede física del Polo Innovación Digital de Navarra que estará ubicada en Pamplona en el edificio del Sario colindando y pegado a la Universidad Pública de Navarra y que previsiblemente se inaugurará a mediados de este próximo 2024 aquí además de ser una sede y un espacio de trabajo para ciertas entidades de Navarra como puede ser el Centro de Inteligencia Artificial de Navarra Nair Center Aditec propio personal del Polo Innovación Digital también estará dotado de infraestructuras y equipamiento para que puedan ser utilizados por los distintos agentes en Navarra especialmente estará enfocados en el ámbito de la biología sintética y biotecnología y en el sector audiovisual para que las empresas del sector puedan avanzar también en estos sectores del mismo modo también habrá espacios de colaboración para para que en estos espacios puedan juntarse diferentes empresas diferentes tipos de entidades y que puedan establecer sinergias con el fin de que puedan seguir avanzando también en su digitalización así el Polo Innovación Digital tiene el foco puesto en tres públicos objetivos primero son las pymes las empresas y personas autónomas con el fin de aumentar la competitividad de las empresas en Navarra también tiene el foco puesto en las administraciones públicas con el fin de que puedan mejorar la prestación de servicios a la sociedad y por último y no menos importante la sociedad de Navarra con el fin de convertir a Navarra y a su sociedad en una sociedad preparada para estos retos digitales que van viniendo y que van llegando cada vez de forma exponencial y que bueno pues dotar también de mecanismos para que puedan estar para que la sociedad pueda estar preparada para lo que hay ahora y lo que está por venir así que en este sentido creo que también estos objetivos están alineados con los presentados por Nacho con los objetivos de la década digital en Europa respecto a la sociedad queremos de hecho ya tenemos disponibles servicios de formación en competencias digitales tanto básicas como avanzadas formación reglada ética y derechos digitales y alfabetización mediática para tener que ser conscientes de qué información que nos está llegando ha podido ser tratada o no y cuál puede ser verídica del mismo modo también queremos capacitar a las administraciones públicas de igual manera con alfabetización upskilling reskilling perfeccionamiento y recapacitación respectivamente y un cambio cultural que permita una mejor prestación de servicios a la sociedad en el ámbito empresarial también un poco alineado con lo que presentaba Garbini queremos que los servicios que están disponibles en el polo den respuesta a todas las entidades y empresas en Navarra independientemente de su tamaño y de su madurez digital como presentaba Garbini hay una amplia gama de niveles de madurez digital de tamaños y queremos que el polo innovación digital contenga una oferta que dé respuesta a todas ellas así algunos ámbitos que ya estamos ofertando dentro del polo innovación digital tenemos formación de distintos formatos y para todos los niveles en distintos ámbitos y en todos los que pueden caber en materia de transformación digital ciencia de datos en inteligencia artificial ciberseguridad IOT etc. consultoría y desarrollo de presencias digitales también queremos acompañar a las empresas a que bueno ganen una mayor presencia en 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 las webs y que tengan un mejor posicionamiento en redes sociales y así ganar en visibilidad softwares también para la gestión de procesos tanto internos como con con sus clientes que el Excel ya quede a un lado y que se puedan implementar herramientas que hay disponibles y que ayudan a realizar estas tareas de mejor manera conocimiento y acceso a fuentes de financiación para elaborar diferentes proyectos digitales también servicios orientados a la experimentación y ensayo ahí tenemos disponibles en la plataforma del CIES infraestructura y equipamiento que está disponible y a disposición de las empresas para poder testear sus productos y por último también acceso a tecnologías disruptivas que a día de hoy según que foros pueden sonar a muy lejanas pero que ya están aquí y que queremos hacer accesibles a las empresas para que puedan incorporarlas en sus soluciones y que puedan así también llegar a la sociedad resaltar resaltar brevemente que dentro de toda la actividad del polo también se han definido cinco áreas de especialización en las que se desea posicionar a Navarra como una región pionera en el ámbito nacional e internacional y es por ello que se han definido estas cinco áreas que vemos en pantalla la primera es la de biotecnología y biología sintética que está coordinado por CIMA el centro de investigación médica aplicada y NASERTIC ciberseguridad es otra de las áreas que se han definido en este caso estará coordinado por el Navarra Cyber Security Center que se constituirá también idealmente en 2024 ciencia de datos e inteligencia artificial coordinado por Nair Center el centro de referencia en inteligencia artificial en Navarra elementos conectados seguros e inteligentes también conocidos en inglés como IoT en este caso está coordinado por la Universidad Pública de Navarra y medicina personalizada y terapias avanzadas que está coordinado por el Comité Técnico de la Estrategia Integral de Medicina Personalizada también coordinado por el Gobierno de Navarra sin embargo es todo recalcar que son áreas de especialización en cualquier caso lo que queremos es que cualquier tipo de necesidad que se identifique por parte de las empresas administraciones públicas o sociedad pueda ser resuelta con servicios que estén disponibles y que puedan dar respuesta a esta necesidad a día de hoy disponemos de 142 servicios actualizados en el día de hoy y de los cuales más de 100 están financiados total o parcialmente por eso nuestra labor también es ahora la de tratar de llegar a todas las empresas a todos los rincones de Navarra para que sean conscientes de la oportunidad que hay de la labor que se desea hacer desde el polo y que cualquier tipo de necesidad que pueda existir a día de hoy tratemos de resolverla si no existe en el polo generar esa oferta para que en cualquier caso estas necesidades se puedan ir cubriendo es por eso que también hemos habilitado un proceso de homologación para que las empresas de Navarra que consideren que tienen un servicio que ofrecer y algo que aportar en materia de digitalización puedan incorporar estos servicios en el catálogo de servicios del polo de innovación digital y que así toda la oferta que existe a día de hoy en Navarra en materia de digitalización pueda estar incluida en el polo de innovación digital esto simplemente resaltar que para las empresas y para las entidades que deseen ofrecer un servicio pues bueno no deja de ser un canal de comunicación adicional que seguro que bueno hace que estos servicios que dispongan en materia de digitalización puedan llegar de mejor manera a las empresas y a las entidades que lo necesiten y para terminar un resumen de lo que queremos realizar desde el polo queremos que nos llamen desde cualquier rincón de Navarra nosotros les escucharemos analizaremos cuáles son las necesidades en materia de digitalización y buscando en la oferta que esté dispuesta en el polo de innovación digital buscaremos las mejores soluciones en caso de que no estén incluidas generaremos oferta para esta demanda que vaya surgiendo y con todo presentar a la entidad demandante las distintas posibilidades que hay poner en contacto con los proveedores para que sea la propia entidad la que también identificando posibles mecanismos de financiación que hay disponibles decida con quién realizar el servicio por nuestra parte acompañaremos a lo largo de todo el proceso y finalmente evaluaremos qué tal ha ido el servicio para poder seguir mejorando en los siguientes servicios que se provean esto es todo espero haberme ajustado al tiempo y nada también dispuesto para resolver cualquier duda muchas gracias muchas gracias John tantas cosas bueno ahora tenemos unos minutos para preguntas o comentarios si algún asistente o algún orador quisiera levantar la mano y hacer algún comentario mientras tanto os leo una pregunta que hemos recibido entiendo que es para Rafael la pregunta es me gustaría que se aclarase si la directiva europea que invalida el uso de dispositivos de huella dactilar o facial para fichar en el trabajo y para controlar y verificar accesos en su caso fecha de entrada en vigor posible obligación a las empresas que tengan este tipo de dispositivos bueno no sé si 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 Rafael o Nocho a lo mejor queréis comentarnos sobre sobre este asunto si buenos días muchas gracias por la pregunta que no la había visto esta directiva europea la verdad es que no sé cuál es exactamente supongo que es una directiva que se refiere a derechos de los trabajadores que no entran en el ambiente competencial pero puedo investigarlo para ver para ver exactamente a qué se refiere y cuál sería la entrada en vigor que creo que es la la pregunta sí fecha de entrada en vigor y posible obligación a las empresas que tengan este tipo de dispositivos bueno pues entonces quedamos quedamos en eso no sé si algún otro orador querría comentar luego otra persona pregunta unos enlaces y a Garbine y ya han sido enviados muy bien pues no sé si entre vosotros oradores os gustaría comentar algo si no no veo manos levantadas yo solamente que ha sido un placer como siempre que como bien han explicado la verdad es que ha sido una jornada muy interesante como bien ha explicado John ha estado muy bien hilado que siempre lo está la verdad y que siempre es un gusto venir a hablar con vosotros y la verdad que da gusto desde aquí desde la comisión desde Bruselas ver que las cosas que hacemos tienen impacto en la sociedad y en concreto en Navarra que es lo que lo que nos da mucha alegría a mí por lo menos claro gracias muy bien bueno pues estoy leyendo pero ahora según leo sobre la pregunta no es que sea una directiva nueva sino que es una nueva interpretación que ha realizado el Comité Europeo de Protección de Datos sobre el carácter de categoría especial de la huella dactilar entonces no no se puede obligar a utilizar la huella puesto que es una un dato personal de este tipo de categoría entonces queda declarado prohibido con carácter general de acuerdo con el reglamento general de protección de datos entonces hay una nueva interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos para ajustarse a este criterio vale muy bien entre tanto ha llegado una pregunta que dice ah bueno el pasado 6 de diciembre se ha publicado en el BOE el conocido como reglamento verifacto que establece los requisitos de los sistemas de facturación no es exactamente el tema este reglamento es de aplicación a toda España excepto Navarra y Euskadi la pregunta es ¿qué va a ocurrir en Navarra? no sé si alguien puede contestar esa pregunta yo no lo sé pero intuyo que como tenemos fiscalidad propia pues tendremos que hacer la transposición nosotros de la normativa o hacer algo similar o sea imagino que tendremos que regular tendréis perdón bueno pues muchas gracias no veo más preguntas a ver una mano ah sí uno de los asistentes me gustaría hacer una pregunta pues adelante Fernando tienes el micro abierto si quieres si no era la pregunta de los del tema de la factura electrónica la que has leído ya vale perfecto pues no veo no veo más preguntas ni manos levantadas con lo cual pasamos a clausurar el webinar puntualmente y para ello contamos con Silvia Ojer directora de la Oficina de Proyectos Europeos de Gobierno de Navarra adelante hola buenos días a todos y a todas uno guste hoy bueno lo primero quiero excusar la asistencia de Sergio Pérez de nuestro director general que es quien suele cerrar habitualmente estos webinarios pero bueno se encuentra hoy de viaje fuera de Navarra para los que no me conozcáis yo soy Silvia Ojer la directora de la Oficina de Proyectos Europeos adscrita a la Dirección General de Acción Exterior lo primero de todo bueno agradeceros a los y las ponentes por estas intervenciones tan interesantes que además nos han dado bueno pues unas visiones un poco complementarias sobre esta temática la temática de la digitalización al final de los servicios digitales de los derechos digitales bueno pues es algo que está claro que es de importancia estratégica en todos los ámbitos y pues que impregna de forma transversal multitud de políticas como hemos visto pues tanto a nivel regional como estatal y como europeo y ha sido bueno espero que os haya resultado a todos tan interesante como a mí la verdad este es el último de los webinarios que celebramos ya en 2023 como ha indicado antes la consejera estos webinarios se enmarcan dentro de lo que es el plan de acción exterior del gobierno de Navarra que tiene como misión fundamental pues al final una de las misiones es acercar las políticas europeas a Navarra tanto a los agentes públicos y privados como a la ciudadanía en general entonces ¿cuál es nuestro fin último? o sea ¿para qué estamos aquí? bueno pues lo que queremos es posicionar a Navarra en Europa y además posicionarla bueno pues como una región competitiva e innovadora esto bueno pues ahí ahí vamos con nuestras actuaciones se va a ver refrendado en esta legislatura que estamos muy muy contentos y contentas porque Navarra en esta legislatura va a presidir tres alianzas europeas estratégicas la primera es la alianza de regiones de automoción que ya estamos ostentando la presidencia desde el pasado noviembre la segunda es la euroregión Aquitania Euskadi Navarra que vamos a empezar a presidir en marzo de 2024 dentro de poquito tiempo y ya en 2025 también presidiremos lo que es la comunidad de trabajo de los Pirineos entonces bueno pues va a ser una legislatura más europea que nunca para el gobierno de Navarra y muy ilusionante no me extiendo más termino ya bueno pues volviendo a agradecer la presencia además de los y las ponentes a todos los asistentes que os habéis unido ya a nosotros deciros también que estamos abiertos desde la oficina de proyectos europeos a recibir sugerencias que nos queráis hacer sobre temáticas para futuros webinarios que realizaremos periódicamente ya en 2024 será el próximo y nada más bueno pues desearos un feliz fin de semana y ya de paso también pues bueno pues unas felices fiestas y un buen inicio de año hasta luego muchas gracias adiós adiós